otra cosa. Sí, oye, ¿quién me dio esa sugerencia? Acá. Sí, perdona, es que no veo el nombre. Francisco. Mira, muy bien Francisco, para mí la participación en clases es muy importante, así que voy a darte una décima por eso. Ojo, esa décima solo vale si pasa el curso, pero bueno, ya, estoy grabando, estamos bien. Entonces esto se llama IE2713, sistemas digitales, y este es un curso fundamental dentro de la especialidad de ingeniería eléctrica, así que, y lo envidio porque empezar a estudiar esto es muy interesante, muy entretenido. Y aquí hay una foto de una ciudad, o, no, eso no es una ciudad. ¿Qué es la foto? ¿Alguien sabe qué es la foto? ¿Alguien tiene alguna idea? Un chip. A ver, un chip, ¿cierto? Oye, pero no parece un chip, yo los chips que conozco se parecen más, a ver, aquí debo tener chips, yo los chips que conozco se parecen más a esto, ¿no? ¿Un microprocesador? Un microprocesador, sí, pero yo conozco así los chips, como con un encapsulado negro y patitas plateadas, o metálico. Es muy grande, lo que dice la foto, 14 nanómetros. Eso es bastante pequeño. Serán 10 metros, esos son como 14 por día a la menos, 9 metros. O sea, yo agarro un metro, te hago un metro, lo divido en mil, me queda un milímetro, lo divido en mil, cáchense, divido un milímetro en mil y me queda un micrómetro, divido ese micrómetro en mil y me queda un nanómetro. No, ¿cómo? Es realmente pequeño. Sí, bueno, les cuento. Esto de aquí es efectivamente el DAI de un chip, el DAI es el pedazo de silicio, es como un dado, o algo así. Y este pedazo de silicio tiene varios miles de millones de transistores. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos hacer un chip que tenga miles de millones de transistores? Pero esa cuestión es ridícula, es imposible. O sea, a mí me lo cuentan y no lo creo, salvo porque me dedico a esto, entonces debería entenderlo. Bueno, la cosa es que los chips efectivamente tienen muchos transistores. Y les prometo, y esta es una promesa que voy a hacer ahora, que al terminar este curso van a mirar esto y no van a entender mucho más que hoy día. Porque entender esto es imposible, o sea, entender los miles de millones de transistores no es posible realmente. Pero uno puede hacer un esfuerzo y entender algunas partes. Y para eso, este curso. Oye, ¿y este curso tiene algo que ver con...? Hay un chat aquí. Ya. ¿Este curso tiene algo que ver entonces con electrónica? Sí, esto es un curso de electrónica. Ya vamos a ir a eso. Entonces, vamos con estas láminas. Horario, semanal y lugar. Clases lectivas, martes y jueves 2. Por Zoom, ya tienen el link. Ayudantías, miércoles 6. Va a ser por definir el método de conexión. Es probable que a veces alternemos. Quiero dar esa facilidad. Sí. ¿Este va a ser un link recurrente o cada semana va a tener su link? Es recurrente. Por lo tanto, debería ser el mismo toda la semana. Para que lo anoten en su calendario. Dice aquí, ayudantes. Cuatro ayudantes. Ayer tuve una reunión con ellos. Y están todos súper entusiasmados con la forma en que vamos a dictar el curso. Así que yo también lo estoy. Atención de alumnos, escríbanme correo. No es problema. Lo peor que puede pasar es que no les conteste. O que me demore un poco. Pero en general yo trato de responder dentro del día. Sobre todo si son correos fáciles. Hay correos difíciles que me cuesta un poco responder y ahí me demoro un poco más. Y en general tengo disponibilidad para videoconferencias. Yo trato de hacerme el tiempo. Así que si ustedes necesitan conversar algo del curso o algo que no sea del curso, también cuéntenme. A mí me gusta hablar a veces. Cosas técnicas sobre todo. Y probablemente con algunos de ustedes he conversado más de una vez. Así que es algo que a mí me entretiene. Y si alguien tiene alguna dificultad o algún problema importante, por favor háganmelo saber. Yo no es de copuchento ni nada de eso. Yo no me interesa conocer los problemas de otros. Pero si es que puedo ayudar de alguna forma, por favor cuéntenme. Y por supuesto yo mantendré la mayor discrecionalidad con la información que ustedes me den. Así que por favor cuenten conmigo para esas cosas. No se queden callados. Lo peor que pueden hacer es quedarse callados. Página web del curso. Las notas van a estar entregadas en CDING. El resto va a ser CANVAS. Estos son los contenidos generales. Vamos a hablar de electrónica digital. Vamos a hablar de un montón de cosas entretenidas como lógica combinacional y secuencial. Que es como la clave del curso. Vamos a hablar de lenguajes de programación de descripción de hardware. Bloques digitales, arquitectura de computadores y algunas cosas más. Y esto en varios ámbitos. Algo de cultura en torno a la electrónica digital. Entonces cuando estemos hablando de cosas yo probablemente voy a salir con ejemplo. De aquí. De mi taller. Yo aquí tengo un taller en mi casa. Y es un taller que lo he puesto como requisito. Cada vez que he tenido la oportunidad de cambiarme de casa o algo. Yo quiero un taller más grande que el anterior. Entonces tengo espacio aquí para hacer algunas cosas entretenidas. Experimentos para fabricar tarjetas. Yo puedo fabricar tarjetas aquí. No son muy complicadas. Pero puedo hacerlas. Tengo instrumentos de medición. Entonces incluso podemos hacer algunos experimentos sencillos aquí. Entonces algo de cultura de electrónica digital. Vamos a hablar de análisis, de simulaciones y algo de diseño también. Oye, ¿alguien quiere opinar respecto de qué esperan del curso? Se me espera entretenido. Bastante entretenido. Ya, qué bueno. ¿Tú de qué mayor eres? Escogí mayor de eléctrica. Ajá. Soy de la generación 2019. Oh, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Catalina Wencaue. Catalina. Ya. Yo es que no veo los nombres aquí. No me los muestro. Tal vez debería configurar esto para que me muestre los nombres. ¿O no? No sé cómo hacer eso. Sí. Es el primer ramo de mayor que tomo. Ajá. Ya. Entonces se me hace entretenido. Ya. Y tú estás en el segundo año. O sea, estás recién empezando. Oye, ¿y alguien más quiere opinar? Yo me metí un poco a ciega, pero ahora viendo los temarios me tengo también súper entretenido. Ya, qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín Escobar. Benjamín. Yo, difícil que me aprendan los nombres de ustedes hoy día o durante el curso, sobre todo porque no los puedo ver. No los puedo ver literalmente. No es que no los puedo ver a los alumnos. No, no los puedo ver porque la información de las imágenes de sus caras no llega a mis ojos. Pero me gustaría ir conociéndolos al menos de nombre y saber quiénes interactúan más en el curso. Eso es importante. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, profe. A ver. La verdad, cuando inscribí el curso no sabía de qué se trataba y, bueno, es parte de mi minor, pero ahora también vendo el programa me diste interesante y espero aprender arte. Buena. Oye, ¿y cómo es tu nombre? Sebastián Sorrer. Sebastián. Perfecto. Oye, ¿pero alguien cacha más o menos qué va a terminar aprendiendo después del curso? O sea, ¿van a poder diseñar, no sé, una Nintendo 3DS o algo parecido? Yo ayer revisé todo el Power porque en realidad tenía ganas de entrar al curso. Ah, bueno. Lo revisé como tres veces. Así que creo que tengo más o menos una idea de lo que va a pasar. Ya, ¿y qué crees tú que vamos a aprender? O sea, estuve viendo las cosas y algo sé de cosas digitales. Ajá. Entonces, empezar a trabajar con señales digitales. Ya. Oye, ¿cuál es tu nombre, perdón? Domingo Salgado. Domingo. Estoy en robótica. Ah, buena, buena. Muy buen mayor. Entonces, me interesa mucho cómo va esto de la digital. Ya, excelente. Súper. Yo estuve dos semanas en este curso hace muchos años. ¿Ah, sí? ¿Tomaste el curso alguna vez? Sí, pero lo voté porque era un semestre difícil. Se venían las alianzas. Y me perdí un par de clases y me perdí y dije ya, no voy a seguir con este curso. Así que ahora lo tomo en mi último año de licenciatura. Último año de licenciatura. Bueno, espero estar a la altura y poder transmitirte lo que tienen que aprender. Sí. Bueno, muchas de las cosas que han dicho son correctas y vamos a avanzar sobre ellas durante estas láminas. Entonces, el objetivo del curso, así como en términos formales, el objetivo es capacitar al alumno para analizar y diseñar circuitos y sistemas digitales. Entonces, un curso es circuitos al final. Es un curso donde uno hace circuitos realmente. Uno diseña circuitos, pero los circuitos no son diseñados con cables. Son diseñados diciéndole a un computador qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, es una forma un poquito distinta de diseñar circuitos. Pero diseñamos circuitos, efectivamente. Y sistemas digitales de escala media a escala avanzada utilizando circuitos integrados digitales y dispositivos lógicos programables. De hecho, en este curso vamos a trabajar con un FPGA. Y eso va a ser muy entretenido. Se enfatizará metodología de lo simple y de lo complejo, comenzando con puertas lógicas simples. Que son chips como el que mostré. Para terminar con una pequeña CPU, eventualmente. Estos son los objetivos de aprendizaje. Estos están en el programa y yo tengo que transmitirlo. Pero no voy a ir mucho sobre esto. Se los dejo para que lo lean después en sus casas. Tal vez lo más interesante, creo yo, está aquí. Esta es mi opinión. Diseñar sistemas digitales y programar un FPGA usando Verilog. Como lenguaje de descripción de hardware. Lo que estoy diciendo aquí es que antiguamente uno agarraba una tarjeta como esta, o como esta. Da lo mismo, cualquier tarjeta. Y uno ponía un chip, ponía otro chip, lo soldaba con un cautín. Y después de eso uno terminaba con un circuito y lo probaba. Actualmente, la forma, diría yo, más potente de diseñar circuitos digitales es usar un chip que ya viene hecho. Un chip que es un chip que tiene adentro un montón de cosas que están desconectadas entre sí. Un montón de compuertas lógicas, un montón de transistores, un montón de cosas que después las vamos a aprender y que están desconectadas. Y la forma de diseñar el circuito es diciéndole al computador, oye, yo quiero que haga esta función. Y el computador hace unas operaciones mágicas, que después vamos a ver que no son tan mágicas, que se llaman síntesis e implementación. Y con ellas le dice a este chip, oye, conecta este componente con este otro componente con este cable. Y luego este otro con ese allá y pon la salida acá y a este dale tal. Y con eso, uno puede diseñar circuitos digitales extremadamente complejos en un chip que ya viene listo para que uno lo programe. Pero lo que uno realmente está haciendo ahí es diseñar un circuito que va en el chip. Y el chip trae las interconexiones prehechas para que uno le diga, conecta esto con esto y listo. Y el chip funciona. Y esos chips se llaman FPGA y nosotros vamos a usar de curso un FPGA. Así que eso yo diría lo más importante de este curso. Debo confesarles que yo hice este curso dos veces, como alumno. La primera vez lo hice en la Católica, en 1996 probablemente, o 5, por ahí. Y la segunda vez lo hice en Estados Unidos. Porque a esa altura ya habían aparecido los FPGA y yo quería aprender FPGA. Entonces terminé aprendiendo FPGA cuando hice este curso en el doctorado. Y era divertido porque eran puros alumnos jóvenes y estaba yo viejo, ya barbón y todo. Pero yo estaba feliz en el curso porque era un curso donde estaba aprendiendo cosas nuevas. Estas son las competencias de ABET, que no las voy a detallar aquí, pero es importante dejarlas en el prospecto. Entonces, el curso es sobre electrónica digital. ¿Qué es la electrónica digital? Bueno, tiene que ver con el manejo de electrones para guardar información, procesar información y accionar cosas. Y en este caso nosotros con la electrónica digital vamos a procesar información y almacenar información. Entonces las señales digitales son señales en que los datos son representados como secuencias de valores discretos. Y en particular, ceros y unos. Vamos a aprender la matemática detrás de la electrónica digital. Y como dije antes, la electrónica digital permite procesar información de manera muy práctica, rápida, económica y eficiente. ¿Alguien tiene ejemplos de circuitos digitales? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Y el acelerador qué le ponen a los aviones radiocontrolados? ¿El qué, perdón? ¿El acelerador electrónico? ¿Electronic speed controller? El ESC de los aviones radiocontrolados. A ver, probablemente tiene un controlador digital, sí, pero tiene una parte analógica. Eso es un sistema embebido. Puedo mostrar ejemplos, pero no quiero desviarme mucho. ¿Un CPU de computador? El CPU es totalmente digital, es total, totalmente digital, opera con unos y cero. El controlador de velocidad lee información de la posición del rotor. Entonces, probablemente tiene una parte analógica y una parte digital que procesa algo. ¿Qué más? ¿Qué otros circuitos digitales? ¿Una ampolleta? Una ampolleta no es digital, pero puede representar señales digitales. Por ejemplo, yo con esta ampolleta voy a representar una señal digital ahora. Bueno, cero o uno, ¿cierto? Estoy representando algo digital. Pero la ampolleta en sí es un elemento físico. Pero sí, podríamos representar señales digitales. Pero no es un circuito digital. ¿Qué otros circuitos digitales conocen? ¿Los chips de memoria de los SCD? Un chip de memoria es un circuito digital. Muy correcto. Oye, ¿y en la TUC tienen un circuito digital o no? Sí. ¿En la TUC? ¿Cómo en la TUC tienen un circuito? No, no, no. La TUC permite integrarse con NFC. ¡Guau! Eso es impresionante. Y guardan información y todo. Aquí tengo un chip. De una TUC. O algo parecido a una TUC. Y es un chip. Efectivamente, en la TUC viene un chip. ¿Y cómo se alimenta? Bueno, toma las señales de radiofrecuencia del aire y las convierte en energía. Y con esa energía se alimenta por instantes de tiempo cortísimo. Y luego es capaz de emitir de vuelta señales y funciona increíblemente bien. Oye, ¿y qué otros circuitos son digitales? ¿Los chips de Intel para los computadores? Los procesadores, correcto. ¿Son chips digitales? Muy bien. Oye, ¿y los celulares digitales o no? A propósito de la tarjeta que mencionó la FPGA. Ajá. ¿Es muy diferente o qué tan diferente es a algo como, no sé, una tarjeta Arduino o algo por el estilo? Que sé que tiene señales digitales y análogas. Buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Yo, Domingo. Domingo. Sí, Domingo, mira. Los FPGA son súper distintos a los Arduino. Porque en los Arduino tú tienes un microcontrolador. Se aprende en el curso de sistemas embebidos, que se llama sistemas electrónicos programables. Y en el microcontrolador tú le das instrucciones. Mira, toma esta señal, toma este dato y ponlo en este registro. Luego toma este dato y súmalo con este. Y luego entrega esta información en SPI. En cambio, el FPGA son puras compuertas lógicas. No hay un procesador adentro del FPGA. Tú diseñas. Si tú quieres, tú puedes diseñar un procesador y ponerlo en un FPGA. O puedes diseñar tres procesadores y poner los tres en el FPGA. Porque el FPGA tiene conexiones internas que te permiten crear circuitos nuevos. Circuitos que no existen. Entonces es muy distinto. Y la forma en que se utiliza el FPGA es mucho más como procesamiento paralelo. No porque tenga procesadores. El FPGA no opera en base a instrucciones. Primero ejecuta esta instrucción. Después ejecuta esta instrucción. Después esta otra. No. El FPGA funciona como un sistema digital. Que no opera con instrucciones. Y lo van a entender mucho mejor a medida que avancemos en el curso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Todo hace una duda? Sí, a ver. ¿El FPGA tiene algo que ver con los GPU? No, pero probablemente los primeros GPU se hacían en FPGA. Claro, perfecto. Es como un nivel más arriba el FPGA. El FPGA es un nivel más abajo, diría yo. Es un nivel más cercano al... O sea, ya, ya. O sea, es de muy bajo nivel. Y tú puedes instanciar en el FPGA cosas como una GPU, posiblemente. Mi sospecha es que las primeras GPUs se hicieron en FPGA, pero no lo confirmo. Así que búsquenlo ustedes y vean si es verdad o no. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre este curso y electrónica? ¿Alguien ya hizo electrónica o no? Yo. Ajá. Hay alumnos que ya hicieron electrónica. Tal vez para los que ya hicieron electrónica esto sea un poquito más fácil en algunas partes. Porque con electrónica ustedes pueden usar un transistor, por ejemplo, para amplificar, para tomar una señal y hacerla crecer en amplitud. Pero hablamos de señales analógicas que cambian en forma continua en el tiempo y en el voltaje. En cambio, en sistemas digitales tratamos con electrónica digital, tratamos con señales que pueden valer cero o uno. Esos son los únicos dos valores de las señales. Pero juntando muchas podemos hacer un montón de cosas. La matemática es bien distinta, los modelos de los elementos son distintos, la forma de diseñar es completamente distinta. Entonces, al final, electrónica analógica y electrónica digital son un buen complemento. Pero no son lo mismo. Son nada que ver. Y es bueno manejar ambos mundos. Aquí hay un ejemplo de un paralelo más bien entre ambas electrónicas. Y hay algunos que dicen, no, yo soy digital porque a mí me gusta la digital. Yo soy analógico. No, yo prefiero el tanga nanica. Yo el tanga naná. La verdad es que es bueno saber ambos mundos. La verdad es que es bueno manejar los dos. Yo me declaro más analógico, de todas maneras. Yo pienso en analógico. Pero uso la electrónica digital para hacer un montón de cosas. Y es bueno manejar ambos mundos. Así que eso. ¿Hay algo en el chat? A los que llegaron tarde les comento que yo prefiero en general que me timtan gananica. Que me hablen en micrófono. Porque así no tengo que moverme al chat. Oye, entonces electrónica analógica habla de circuitos lineales. Mientras que la electrónica digital habla de circuitos digitales. Que operan con cero y uno. Simulamos en Spice, pero también simulamos en otro software. Y el diseño se programa. Eso es extraño. En electrónica analógica uno dice, ah, voy a poner un transistor aquí, voy a poner otro transistor acá, etc. En electrónica digital uno trabaja a nivel de compuertas lógicas. Pero el nivel de abstracción es programando. Uno programa las conexiones entre las compuertas lógicas. Actualmente ya nadie diseña con compuertas lógicas en tarjeta. Eso se usa muy poco. Para diseños muy sencillos. Pero para cosas como las que vamos a hacer en este curso, eso ya no se hace. Son miles o millones de compuertas lógicas en un circuito. Eso es impresionante. Las señales tienen dos valores. Insensible al ruido. Porque si yo agarro un cero y agarro un uno y le pongo ruido. Yo sigo viendo aquí un cero y sigo viendo aquí un uno. Entonces son señales que son insensibles al ruido. Y bueno, de eso vamos a hablar. Algo de historia. Esto de acá es un wafer. O una oblea de silicio de 30 centímetros. Esta foto la tomé yo mismo en el Museo de Intel en Santa Clara, California. Y esta oblea de silicio tiene un montón de chips. Cada uno de esos es un chip. Y cada uno de esos es un procesador. Oye, la electrónica digital tiene varias partes. La historia tiene una parte matemática. Una parte de implementaciones mecánicas. ¿What? Mecánica. Y una parte de implementación electrónica. Vamos a ver algunas cosas aquí. ¿Qué fue la matemática de la electrónica digital? Primero Leibniz refinó el sistema de números binarios y estableció esta aritmética. Y dijo, la aritmética y la lógica convergen y son como la misma cosa. Y luego Boole estableció las bases de la lógica binaria. Y hablamos de álgebra Booleana. Entonces es un término que se utiliza. Eso lo usamos. Algebra Booleana. Para referirnos al álgebra que opera sobre ceros y unos. Y vamos a aprender álgebra Booleana en este curso. Después Peers, no sé cómo se pronuncia porque no es Peers, sino que es algo distinto. Describió circuitos. Dijo, se pueden hacer circuitos con interruptores que pueden hacer operaciones lógicas. En ese momento nadie se imaginaba un microprocesador. Hoy día uno jugando Minecraft puede crear un microprocesador como una máquina de cosas de Minecraft. Pero en ese tiempo era imposible. O sea, nosotros dentro de una simulación podemos crear un procesador. En ese tiempo era imposible. Era realmente imposible. Hubo precursores de mecánica analógica. Aquí hay un ejemplo. Este es un carrito que existía en la China. Que apuntaba siempre en la misma dirección. ¿Pero cómo apuntaba siempre? ¿Tenía una brújula? No. No, no, no. No es un tema de brújula. Apuntaba siempre al castillo, por ejemplo. Entonces tenía un sistema en las ruedas que conectaban a estos engranajes y esto permitía que siempre apuntara a la dirección de donde salía el ejército, por ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. El mecanismo Antiquera que se usó para predecir fenómenos celestiales. Y esto es muy antiguo. Esto es algo muy antiguo, pero son ejemplos de computación. Entiendan computación como cálculos. Los cálculos numéricos que se hacían en forma analógica. Después apareció este, que es una mira, una mira para bombarderos, que es un ejemplo clásico de computadores mecánicos analógicos. Computadores en el sentido, insisto, de que hacen cálculos. Lo que hacía esta mira era decir, a ver, yo quiero bombardear este punto, esta es la velocidad del avión, esta es la velocidad del viento. Entonces tenía un montón de sensores y me indicaba dónde había que disparar para chuntarle al objetivo. Entonces había sensores y había actuadores y había un procesador mecánico analógico. Aparecieron también implementaciones mecánicas digitales de computación. Por ejemplo está este reckoner, que es una palabra que se usa poco en inglés hoy día, donde uno podía hacer cálculo. Y está este otro, que es el motor analítico de Babbage, que es como un clásico. Y imagínense la cantidad de piezas mecánicas que tenía y servía para hacer cálculos muy sencillos, era como una calculadora. Después aparecieron estas calculadoras mecánicas que existieron hace 100 años. O sea, esto, 100 años no es nada. Y hace 100 años la gente no sabía la electrónica. Luego aparecieron computadores electromecánicos que funcionaban con relés. Y así, relés, ¿tengo relés? Debo tener algún relé por ahí, pero no los tengo aquí. Después apareció el audión o triodo. Fue un invento de Lee DeForest en 1907. Y aquí hay una foto del audión. Lo divertido es que DeForest, que era un inventor, se declaraba un inventor, no entendía mucho cómo funcionaba su audión. De hecho, él lo consideraba un diodo, lo consideraba un dispositivo de dos terminales. Y luego otro investigador agarró el audión y descubrió que era posible amplificar señales con él. Y eso revolucionó todo. Porque a partir de ello era posible escuchar radio, por ejemplo. Con señales muy pequeñas era posible amplificarla y luego escuchar radio. Después apareció una implementación electrónica de un método de coincidencia. ¿Qué es un método de coincidencia? Y esto es algo que a mí me entretiene mucho porque yo me dedico a esto. Yo me dedico a la física de partículas. Yo diseño circuitos integrados para experimentos de física de partículas. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es detectar mugones, que son partículas subatómicas parecidas al electrón, pero más pesado. Y son leptones y en la naturaleza hay mugones. Vienen rayos cósmicos desde el espacio exterior, golpean la atmósfera y tiran una lluvia de mugones. Entonces nosotros usamos unos detectores para detectar mugones. El problema es que los mugones generan señales muy pequeñas en estos detectores. Pero además estos detectores son muy ruidosos. Entonces si uno mira la salida de un detector, va a ser una cosa así. ¿Profesor? Sí. ¿No había un tanque gigante con un montón de sensores que había para eso? Sí, hay muchos de esos. Yo estoy trabajando en uno, pero es para detectar neutrinos. Puedo hablar de eso en algún momento, feliz. Oye, entonces tenemos un detector que entrega señales de este estilo. Y el problema es que uno no sabe si estos fueron mugones o no. Entonces lo que inventó este señor Boat fue poner otro detector encima que también generara señales. Y estas señales probablemente iban a tener una... Y de repente coinciden. Ahí coincidieron. Entonces este señor dijo, mira, ahí donde coinciden los spikes de un detector con el del otro, en ese momento pasó un mugón, porque me activó los dos al mismo tiempo. Ah, tiene sentido. Tiene sentido. Entonces es una forma de determinar cuando algo es ruido o no. La clave aquí es que él hizo una compuerta lógica, porque él dijo, cuando el primer detector me entregue una señal y el segundo detector me entregue una señal, yo voy a estar viendo un mugón. Y ese i que dije es muy importante, porque ese i es una compuerta lógica i, o una compuerta lógica and, que activa su salida cuando las dos entradas son uno al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver con mucho más detalle durante el curso. Después apareció el transistor, con Shockley, Bardeen y Bretain. Ellos tres inventaron el transistor. Que en la lámina pasada, ellos se basaron en que no pueden ocurrir dos peaks en la onda al mismo tiempo, como que es muy despreciable el tiempo, algo así. Felipe, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, oye, sí, efectivamente, la probabilidad de que ocurran dos peaks al mismo tiempo es muy baja. Entonces, sí, existe una probabilidad no nula de que ocurra. Pero lo más probable es que si veo dos al mismo tiempo, y yo puedo calcular esa probabilidad a partir de las tasas, entonces eso probablemente es un mugón. Muy buen punto, porque podría ser que no fuera así. No tengo los detalles de este experimento, probablemente no eran mugones, en esa época no se conocían los mugones. Pero les estoy contando para lo que yo uso la coincidencia actualmente. Oye, en el 47 aparecieron Shockley, Bardeen y Bertain. Ellos tres, uno de estos viejos, pero él tenía 45, 46 años en esa época. La gente envejecía más rápido antes, parece. O sea, sí, y bueno, tenía un premio Nobel también. Ellos sacaron un premio Nobel de Física en 1956 con este diseño, este transistor. Ellos dos, en realidad, tenían el diseño de este transistor de punto contacto. Shockley era el jefe, pero él como que se picó porque él no era parte de la patente, porque él no participó en la patente. Entonces, él se puso a desarrollar las ecuaciones y desarrolló las ecuaciones del transistor bipolar, que funciona en forma parecida al transistor de punto contacto, y por eso él también ganó el Nobel. Insisto, él era el jefe, él era el del laboratorio, él era el experimental. Entonces, viendo aquí a su jefe, trabajando con su microscopio, diciendo, ojalá no me lo descalibre. Y este otro, bueno, este otro era un genio. Acabo de terminar de leerme un libro sobre Bardeen, y él tuvo dos premios Nobel. Es muy interesante porque él no hablaba mucho, pero cuando hablaba había que escucharlo, porque él era muy, muy inteligente. Y leí la historia del premio Nobel del segundo que tuvo, que todos ustedes deben saber, un premio Nobel sobre superconductividad. O sea, él logró un premio Nobel sobre semiconductores y otro sobre superconductores. Él explicó el efecto de los superconductores, y él pensaba que su contribución era suficiente para un Nobel. Entonces, para ganarse el Nobel, lo que hizo fue escribirle al comité de premios Nobel de Suecia, proponiendo como premio Nobel a otro individuo que habían hecho algo con superconductores también. Y la gente del Nobel dijeron, pero ojo, estos superconductores todavía no hemos dado el premio Nobel por explicar cómo funcionan los superconductores. Entonces, le dieron el premio Nobel a Bardeen, y al año siguiente le dieron el premio Nobel al que Bardeen había propuesto. Entonces, como que Bardeen se hizo su camino político para sacar el segundo Nobel. Pero era absolutamente merecido, él era un genio. Libro muy interesante, se los recomiendo mucho. Después, hubo una implementación técnica de un circuito integrado. ¿Y qué es un circuito integrado? Porque, me pregunto, ¿esto será un circuito integrado? No, esto no es un circuito integrado. ¿Pero por qué no? Bueno, porque esto es una tarjeta de Pertinax, o de FR-4, esta es de FR-4, que tiene metal, y que tiene chips que uno va soldando con un cautín, o con un horno, o con una estación de soldadura. Entonces, esto no es un circuito integrado. Pero, eso que está ahí, que estoy apuntando con este stylus, sí es un circuito integrado. Y esto también es un circuito integrado. Y este también es un circuito integrado. Y este también es un circuito integrado. Entonces, es fácil reconocer los circuitos integrados. Uno los mira y dice, ¡Oh, ahí hay uno! ¿Cómo los reconozco? Bueno, ¿qué tienen de especial? ¿Por qué los circuitos integrados son especial? Lo especial del circuito integrado es que yo puedo fabricar todos los componentes del circuito integrado al mismo tiempo, usando unos procesos fotolitográficos. Entonces, yo no creo un transistor, y después creo otro transistor, no, los creo todos al mismo tiempo. Y eso me permite hacer millones de transistores en un chip. Y luego de eso, puedo crear todas las conexiones entre los transistores depositando metal sobre unas ranuras. Y esas ranuras fueron hechas con un proceso fotolitográfico. Entonces, finalmente, el chip, la gracia que tiene es que es mucho más pequeño, es mucho más rápido, es mucho más eficiente, consume menos energía. Y esa es la clave de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son integrados porque llevan todo adentro. No hay una persona que vaya soldando componente por componente. sino que se hacen en un celo todos los transistores al mismo tiempo. ¿Hay preguntas? Sí, yo. A ver, dale. Lo he mencionado bastante y todavía tengo la duda qué es un transistor. Ajá. Un transistor, lo vamos a ver con más detalle después en el curso, pero para no quedarse con la duda, un transistor, aquí tengo transistores. Justo aquí tengo uno. Esta es la caja donde dejo cosas que ya usé. Así se ve un transistor. Es un elemento circuital que tiene tres terminales, o cuatro, o cinco, dependiendo de cómo uno lo mire, que permite el paso de corriente eléctrica. Voy a dibujarlo aquí. Este es un transistor. Hay varios tipos. Estoy dibujando un MOSFET canal N aquí, que permite el paso de corriente entre estos dos terminales que se llaman dren y fuente, cuando el terminal de compuerta se activa, de alguna forma. Vamos a decir eso nada más. O sea, es como una especie de válvula para la corriente. Un transistor es una válvula que uno puede abrir o cerrar, que deja pasar o no deja pasar corriente. La gracia es que si al pasar corriente me cambia el voltaje de un nodo, ese voltaje puede activar otro transistor después. Y ese transistor puede dejar pasar corriente y activar otro transistor. Entonces, con electrónica yo puedo hacer que un switch comande otro switch y que ese switch comande otro switch más allá, rápidamente. Y con eso puedo hacer funciones lógicas extremadamente complicadas. Mejor aún si tengo muchos transistores disponibles. Por lo tanto, esa es como la clave del circuito integrado. Yo puedo poner muchos transistores en un solo pedazo de silicio. Ok, después apareció la implementación del MOSFET, que es un tipo de transistor muy importante que usamos hoy día para toda la electrónica digital. No voy a dar más detalles de eso, esto lo aprenden en electrónica. Esto de aquí es una historia de los microprocesadores comerciales. Esto que está acá, el número, este número es el feature size, que tiene que ver con el tamaño más pequeño que yo puedo dibujar en el silicio. En este caso estábamos hablando de 10 micrómetros en los 70. Se podían dibujar chips con transistores con longitud de canal de 10 micrómetros. Entonces, esto de aquí corresponde a un nodo tecnológico. Después, por ley de Moore, pudieron meter más transistores en un mismo chip, transistores más pequeños de 3 micrómetros. Siguiente nodo tecnológico, 1,5 micrómetros y así avanzando por diferentes nodos tecnológicos. Mi grupo de investigación diseña chips en 600 nanómetros, en 180 nanómetros y en 130 nanómetros. Actualmente, los chips tienen transistores de 10 nanómetros o menos, son realmente chicos y cada vez son más caros, por cierto. hacer un chip en 7. 7, incluso menos. Nadie sabe cuántos son realmente, porque las compañías no lo especifican. De hecho, es información bastante, bastante confidencial. Pero están por ahí por 7 nanómetros, tal vez menos. Y de hecho, 7 nanómetros, la longitud efectiva probablemente va más cercana a 5 nanómetros actualmente. Lo cual es realmente increíble. Es una cuestión increíble. Estos son ejemplos de chips. ¿A qué hora termina la clase? 11 y media. Ah, hay tiempo, qué bueno. Estos son ejemplos de un chip. Estos son ejemplos de un procesador Intel. Ejemplos típicos de chips. Y no es que ahí adentro haya muchos transistores uno por uno, sino que hay un pedazo de silicio pequeñito en el cual alguien puso todos estos transistores, los creó a través de un proceso. Es como imprimirlos. Imagínense una impresora que puede imprimir transistores, pero en vez de imprimirlos con tinta, los imprimen con luz. Y usa unos patrones que permiten imprimir de una todos los transistores al mismo tiempo. Entonces, esa es la clave de un circuito integrado. Un circuito integrado tiene adentro todos los transistores. Y yo no puedo simplemente abrir un circuito integrado de soldarle un transistor y soldarle uno nuevo. Porque los transistores de partida no se ven, son muy chicos y se requiere un elemento como ese que está atrás mío que es un probe station para poder mirar los transistores individuales. Y eso en tecnologías antiguas de un micrómetro. Así que hoy nos vamos a tecnologías más nuevas no se ven los transistores. Realmente se ven. ¿Una pregunta? Sí, dale. En este caso, ya que por lo que voy entendiendo es un espacio que está lleno de transistores, ¿cómo ocurre la lógica de entre un dato y sale tal? ¿Cómo sé cuál va a ser el resultado de lo que yo le dé, entre comillas? Ajá. Bueno, imagínate un mar de transistores, pero esos están conectados en forma inteligente. Por ejemplo, existen transistores que pueden, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle después. Existen transistores, si tú pones un transistor Pemos aquí, y luego pones un transistor Nemos aquí, esto se llama inversor lógico. ¿Por qué se llama inversor lógico? Porque si yo entro con un 1 lógico aquí, que sería un voltaje alto, la salida es un 0 lógico que sería tierra. Y si yo al revés entro con un 0 lógico, la salida va a ser un 1 lógico. Entonces, este circuito muy sencillo de dos transistores me invierte. Es tan común este circuito que tiene un símbolo, este es el símbolo del inversor lógico. Cuando yo entro con un 1, aparece un 0. Entonces, yo puedo poner inversores lógicos en un chip y hacer que si mi entrada al chip es un 1, al pasar por un inversor, la salida va a ser un 0. Eso se puede hacer. Ahora compliquémoslo un poco más. En vez de hacer un inversor lógico, pongamos una compuerta AND, que solamente me va a activar un 1 cuando las dos entradas son un 1 al mismo tiempo. Entonces, ahí me va a sacar un 1. Ok, ahí la complicamos un poco más. ¿Qué pasa si además ponemos una compuerta NAND, que es como una AND pero negada, y podemos poner compuertas NOT, y podemos poner compuertas OR, y podemos poner compuertas OR exclusivos, y podemos poner cosas más complicadas como flip-flops, que guardan un dato en memoria y lo retienen por un buen rato, por el rato que sea necesario. Entonces, de esa forma, haciendo circuitos cada vez más complicados, uno puede hacer funciones lógicas arbitrariamente complejas, que hagan lo que uno quiera que hagan. Y existe una matemática que describe, por ejemplo, una función lógica como una salida en función de sus entradas. Y esa matemática uno la puede llevar a una implementación circuital fácilmente, y en forma sistemática. Y eso es parte de los primeros capítulos de este curso. Y eso lo vamos a aprender con mucho detalle. Genial, ¿Hay más preguntas? Sí, yo tenía una pregunta. Que si el tamaño de los transistores es tan chico, eso es un impedimento porque las corrientes dentro de un chip tienen que ser también muy chicas. Ajá. ¿Qué mató? Buena pregunta. Bueno, tú quieres que las corrientes sean chicas, porque, a ver, te voy a hacer una pregunta de vuelta. ¿Cuál es la energía mínima que tú necesitas para guardar un bit de información? Para que se cargue un condensador o una que ve. Ajá. Interesante. Ok. Y tú quieres que ese capacitor, yo digo capacitor, perdón, sea muy chico. Que sea muy chico para que se cargue rápido. Para que se cargue rápido y con menos corriente. Y con menos corriente. ¿Y habrá alguna forma de guardar información más eficientemente que con electrones en un capacitor? ¿Alguien se le ocurre de alguna forma? Por ejemplo, si pudiéramos manipular el spin de un electrón. Y spin up significa un uno y spin down significa un cero. guau. O sea, estamos lejos del límite todavía. Esos son límites ya más fundamentales. Guardar electrones en un en un capacitor de forma eficiente. Pero tal vez en el futuro no sea la forma de hacerlo. Entonces, eso es interesante. Bueno, tú quieres que las corrientes sean pequeñas. Salvo las señales que te sacan estos datos hacia afuera. Entonces, los chips generalmente y voy a agregar una lámina aquí para explicar esto. Los chips generalmente lo que tienen es un pad frame que es un marco de pads. Y adentro tienen algo que se llama núcleo o core. Ah, como el inter-core no sé cuánto. Bueno, y ese núcleo es el que tiene todo el procesamiento y vamos a hablar del microprocesador aquí. Entonces, entran las señales. Digamos que las señales entran por la izquierda y salen por la derecha pero da lo mismo eso. Y que aquí ponemos la alimentación positiva y aquí la negativa. Pero da lo mismo, no tiene por qué ser así. Entonces, entran mis señales y aquí pasan por compuertas lógicas y estas compuertas lógicas que se yo, cualquier cosa. Y aquí está mi dato de salida. Y este dato de salida es una señal muy débil, como dice Felipe, es una señal que yo apenas puedo medir. O sea, si la trato de medir con el osciloscopio que tengo aquí atrás, probablemente no voy a medir mucho porque la señal se va a volver muy lenta. entonces lo que hago es tomar esta señal y pasarla por un buffer y ese buffer le agrega fuerza a la señal. Lo que dije es agrega fuerza de una forma muy poco científica o muy poco ingenieril de decirlo pero da una idea de lo que hace. Toma la misma señal pero la entrega hacia una intensidad más baja de salida y eso me permite, por ejemplo, medirla con un osciloscopio. Entonces tú quieres que las señales dentro del chip sean muy débiles, muy pequeñas. No te importa que sean chicas. Es bueno que sean chicas porque así cambian más rápido. Así son más ligeras. Pero sí quieres que ese chip sea capaz de entregar señales hacia el mundo exterior y para eso pones buffers. Y el pad frame que hay alrededor del chip, alrededor del núcleo, lleva buffers. Ok, ley de Moore. Ya vi esto, sí. Ley de Moore. La ley de Moore, que no es una ley, realmente lo que dice es que el número de transistores en los circuitos integrados comerciales se duplica aproximadamente cada dos años. Ese tiempo cambia cada 18 meses en algunos casos. Aquí vemos el T, aquí vemos el número de transistores y vemos que esta escala es lineal y esta escala es logarítmica, por lo tanto esto es una curva exponencial. esto es de Gordon Moore, Gordon Moore es fundador de Intel y Gordon Moore escribió este paper en 1965, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Lo divertido es que él fue bastante atrevido porque tenía tres puntos para tirar la curva exponencial. dijo aquí veo un patrón y lo divertido es que ese patrón se cumplió pero fue como una especie de profecía autocumplida porque ese patrón se cumplió porque era como la meta de la Teletón. Oye, este año nos toca tantos transistores en un chip, esforcémonos para llegar, ¿qué hay que hacer? Bueno, achiquemos los transistores, ¿cómo los vamos a achicar? Ya el nivel de resolución que me da la luz que estoy utilizando para fotolitografía no es suficiente, bueno, pasémonos a luz ultravioleta y hagamos transistores más chicos, oye, pero los niveles de voltaje me van a quemar los transistores, bueno, bajemos los voltajes y hagamos el dieléctrico mayor constante dieléctrica, etcétera. Y así fue posible, metiendo muchas lucas, llegar a la ley de Moore hasta el día de hoy incluso, aunque la ley de Moore ya cada vez más difuso el cumplimiento de esta ley de Moore. Profesor, ¿esta ley no tiene como algún límite teórico o físico como literalmente no se puede raspasar la cantidad de transistores? Sí, hoy día el límite teórico es que la longitud del canal sea de un átomo de longitud y eso todavía estamos lejos de ahí, actualmente estamos hablando de 7 nanómetros, ¿cuánto mide un átomo? Yo busqué recién porque quería saber y me salió que medía cero como un nanómetro un átomo de hidrógeno. Un buen número, los átomos tienen tamaños del orden de angstrom, donde un angstrom es la décima parte de un nanómetro, entonces estamos hablando de algunas decenas de átomos hoy día en la longitud de canal. En la práctica yo no creo que se llegue a eso, pero ojo, hubo gente que dijo un micrómetro, nunca vamos a ser transistores más chicos que un micrómetro y actualmente un micrómetro es gigante y te caben muchos transistores en un micrómetro. Entonces, sí, yo creo que estamos lejos del límite teórico, pero cerca del límite práctico. con respecto a lo que decía antes del otro límite ¿a eso se refería al principio de Landauer? No lo sé, ¿qué dice ese principio? Que al final hay un límite físico de la mínima energía que necesito para guardar un bit. Ah, sí, sí, ese es correcto, ese es. Bueno, no sabía el nombre. Sí, bueno, acerca de mí, porque hoy día ya estamos terminando con la parte como de materia. Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica desde 2001, estudié en la PUC, saqué mi licenciatura, mi grado de Magíster y mi título de Ingeniero. También estudié en Stanford y lo llevo en mi corazón. Me gusta mi alma mater, la PUC, y mi otra alma mater, Stanford. Y diseño chips, eso es parte de lo que hago como investigador en la universidad. Yo diseño chips que después mandamos a fabricar y después probamos, eso hacemos en mi grupo de investigación. Y como dije, lo que hago es chips para experimentos de física de partículas, si alguien quiere conversar de esto, yo encantado, sería como darme cuerda. Y en lo personal, soy católico y lo menciono por si alguien quiere conversar algo alguna vez de lo que sea, de católico, aeromodelista, de construyo aviones, de hecho, ahí estoy construyendo un avión y allá tengo otros aviones y pero el resto de mis aviones está en otro lado, está en un club de aeromodelismo donde practico el hobby. también tengo un dron y ese lo he aterrizado en la piscina dos veces y las dos veces ha sobrevivido, no sé cómo, de ahí puedo contar más anécdotas de eso, pero es muy divertido, tengo un video en YouTube de eso. Después soy músico, me metí a la electrónica por la guitarra, a mí me encanta la guitarra y soy bien nerd y soy maker también, construyo cosas aquí en mi taller hago, construyo silla y tarjetas electrónicas también, o sea, hago un montón de cosas. ¿Qué género de música, profe, le gusta tocar? ¿Perdón? ¿Género de música cuál le gusta tocar? Oh, he pasado por varios, siempre tengo el género religioso, siempre practico regularmente el género religioso porque participo en coros litúrgicos. Pero así, para escuchar música a mí me encanta el rock progresivo, en particular Kansas, que es mi grupo favorito hoy día y que es un grupo gringo que todavía está vigente, tuve la opción de verlo en vivo y fue increíble, son tremendos músicos. Mis intereses musicales como que crecieron en torno a los Beatles y de ahí para adelante un montón de cosas y ahora pasé a rock progresivo. Pero sí, escucho hartas cosas distintas. Podemos conversar de eso también en algún momento. Bueno, y pensé que era interesante dar mis clases desde este taller porque aquí tengo cosas que puedo mostrar de vez en cuando como un Atari o un robot o no sé, hartas cosas, tengo hartas tonteras así que la idea de dar las clases desde aquí es tal vez mostrar algunos experimentos y eso lo van a entender en las próximas láminas. El estilo del curso va a ser bien particular y aquí este es un tremendo desafío para mí porque requiere harto trabajo pero va a ser muy divertido. El objetivo y esto quiero recalcarlo desde ya es que ustedes aprendan mucho que se vuelvan expertos en esto y que la calificación final sea un reflejo de ese aprendizaje y esto tiene que ver con una alegoría el viaje es más importante que el destino. Ustedes a veces dicen no, es que yo quiero tener una nota sobre cuatro. Eso está pésimo, es una pésima función objetivo. La función objetivo debería ser quiero maximizar mi aprendizaje y que la nota refleje eso. Entonces ese es como el estilo o el objetivo que vamos a tener. El estilo va a ser Flip Classroom en el sentido que hay clases que ustedes van a tener que ver antes de venir a estas reuniones y en estas reuniones vamos a hablar de esas clases y vamos a hacer actividades o tareas en torno a esas clases. Entonces para eso estoy desarrollando un MOOC. No es que me encanten los MOOCs pero yo veo que es algo importante. Yo veo que es algo necesario. Entonces este MOOC o curso masivo abierto curso masivo online abierto es un MOOC sobre sistemas digitales. Ya llevo grabado un tercio del curso más o menos y yo creo que alcanzo a terminarlo aquí al final así que deberíamos andar bien con eso. Entonces ese va a ser el estilo de las clases y va a haber ayudantías con ejercicio y software. ¿Qué hay con la nota de presentación? La nota de presentación va a ser el promedio de cinco cosas. Una es la nota de controles, otra es la nota de interrogaciones, otra es la nota de tareas, otra es la nota del proyecto y otra es la nota de evaluación a pares y voy a proceder a explicar cada una de ellas a continuación. O sea, esto es en el fondo 0.2 por nc más 0.2 por ni más etc. O sea, todo vale 20%. ¿Qué? ¿Las cies valen 20%? No solo eso, son en grupo. A ver, entonces vamos con los controles. Van a ser del orden de 10, tal vez sean 15, tal vez sean 8, no sé cuántos van a ser, pero yo espero que sean al menos 10. Ahí la nota es individual, el objetivo es controlar, por eso se llaman controles, controlar que estén aprendiendo la materia teórica y esa materia teórica está impartida en los MOOCs. Entonces la idea es que ustedes vean el MOOC y yo después les haga un control. Los controles son cortitos y probablemente no van a ser muy difíciles, van a ser de alternativa o algo por el estilo, se van a realizar en clases usando Canvas, la corrección es automática y si le llega a fallar el internet o no pudieron estudiar o algo, se puede eliminar el peor control, pero si eliminan el peor control, también tienen que eliminar el mejor control. Entonces, se elimina el peor y el mejor o no se elimina ninguno y esas son las dos opciones que hay. Después, interrogaciones, tenemos dos IEs este semestre. Esto es bien especial, esto probablemente no lo han visto antes. La nota de la I es grupal. Entonces ustedes se van a juntar con un compañero, van a hacer la I, van a entregar una I y esa I es grupal. La idea de la I es controlar habilidades de análisis y diseño mediante desarrollo a mano, o sea, aquí no usamos software por ningún motivo. pero aquí viene una parte importante, cada I tiene dos entregas, una individual y una grupal. Entonces vamos a abrir dos cuestionarios para la I, vamos a abrir un cuestionario para la parte individual que va a cerrar en alguna hora del día y luego un cuestionario para la parte grupal. Entonces, la idea es que ustedes entreguen el desarrollo lo mejor que puedan hacerlo solos, lo entregan. después se juntan con el compañero, discuten y oh, YouTube está mala, sí, parece que va por aquí el resultado, ok, armemos una prueba mejor hecha y esa es la segunda entrega. Entonces hay una entrega individual y una entrega grupal. Nosotros vamos a corregir solo la entrega grupal. Entonces la nota va a tener que ver con la entrega grupal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aprender mucho. Cuando yo me junto con mi compañero y yo le digo mira, yo resolví el ejercicio de esta forma como lo hiciste tú, yo lo resolví de esta otra forma y te dio un resultado mejor que el mío, vamos con tu resultado pero aprendí, en el proceso aprendí. Entonces, ese es como el objetivo, aprender. Eventualmente, si hay un alumno que en su entrega individual entrega una fórmula o entrega un bit, ese alumno probablemente va a tener problemas al final del curso. Entonces la entrega individual nos va a servir como para comparar y ver si la entrega individual tiene sentido o guarda relación con la entrega grupal. No se elimina ninguna ahí, prohibido discutir con otros y no les voy a regalar un punto base, les voy a regalar 1,5 puntos base, lo cual es wow, mucho, si es que ustedes me entregan un formulario hecho a mano una semana antes del año y ese formulario es individual, ¿cuál es la idea? Si ustedes me entregan un formulario que hayan escrito a mano, le sacan una foto y lo envían, yo voy a haber visto que ustedes estudiaron con tiempo y eso para mí es parte del viaje hacia aprender algo. Así que les voy a regalar medio punto base adicional si ustedes entregan un formulario oportunamente. Tareas, esta es la parte del curso, hay preguntas. Profe, una consulta respecto a ese formulario ¿es personal o es individual? Ese es individual, sí. Perfecto, ya, muchas gracias. O sea, el 1,5 puntos base va a aplicar individualmente, o sea, va a haber una fórmula distinta. para cada uno. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, profe, las parejas de las interrogaciones van a ser al azar. No lo sé todavía, estamos en discusiones con los ayudantes, no lo sé, vamos a anunciarlo oportunamente. Gracias. Después viene una tarea, son como 10 tareas o tal vez 15, no van a ser 15, tal vez el máximo es 12, van a ser menos de 12, pero posiblemente del orden de 10 tareas. Y en las tareas está el grueso del aprendizaje del curso. Si bien valen un 20%, en la nota final, para mí las tareas son demasiado importantes. En las tareas ustedes van a aprender lo que tienen que aprender. Las tareas controlan que ustedes tengan habilidades de análisis y diseño usando software, así como programando algo. Y eso que programan en realidad es de escribir hardware, pero no importa. Entonces, voy a explicar un poco mejor esto. La idea es que está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los martes nosotros tenemos clases. Típicamente, ustedes van a tener desde el jueves de la semana hasta el martes de la próxima para ver los videos. Luego, el martes, vamos a conversar los videos y vamos a hacer un control. Luego, el miércoles ayudantía y el jueves yo llego acá con un enunciado. Les paso el enunciado, divido la sala en breakout rooms y me voy paseando junto con un par de ayudantes. Ustedes trabajan en la tarea, trabajan todo lo que puedan en la tarea, van a ser tareas relativamente cortas que ustedes debieran ser capaces de hacer durante la clase. pero probablemente van a tener suficiente tiempo después para terminarla bien. Entonces, podrían entregarla el viernes, si quieren. Pero son tareas cortas. Incluso, si se demoran mucho, podemos corregirlas hasta el domingo. Si la entregan después del domingo, quedan fuera. Entonces, la entrega es el viernes. Dije lunes aquí. Bueno, antes del lunes es el domingo, así que está bien. Esto es durante domingo. Ok. Entonces, si ustedes entregan antes del lunes, igual las vamos a corregir, sin bajarles nota, pero la entrega es el viernes. Y son tareas cortas, insisto, pero ahí es donde ustedes se juegan el aprendizaje, haciendo las tareas. No se elimina ninguna tarea, todas son importantes. Y pueden interactuar con otros grupos. Ustedes salen de la clase y dicen, oye, ¿cómo hiciste tú esta? Yo la hice así y yo la hice de esta otra forma, pero sin compartir código o sin compartir soluciones. Pueden conversar como aproximaciones, pero no pueden compartir nada. Aquí dice, se espera que todos los alumnos del grupo trabajen por igual. Van a ser grupos de a dos, probablemente. Que todos, los dos alumnos trabajen por igual. Si hay sospecha de que alguien trabajó mucho menos que el compañero, van a someterse a examen oral. Después viene un proyecto. El proyecto es como una continuación de las tareas. Y la nota es grupal, controlabilidades de diseño, vamos a usar FPGA. Y el proyecto, se entrega como una presentación. Entonces, ustedes van a grabar un video en YouTube y lo van a presentar. Video corto de cinco minutos. La idea es algo muy corto. No lleva informe. No quiero que perdan el tiempo escribiendo el informe. A lo más me entregan el código, pero no quiero que me escriban un informe de eso. Lo que tengan que explicar, explíquenlo en la presentación. Y la idea es que todos vean todas las presentaciones. Van a ser del orden de 25 grupos o 30 grupos. Entonces, van a ser hartas presentaciones. Y yo quiero que todos vean todas porque así aprenden. Es posible discutir con otros grupos sin compartir código. Y lo mismo que antes, se espera que los dos alumnos del grupo trabajen por igual. Si alguien trabaja mucho menos que el otro, se va a ir a examen oral. Quinta y última, último ítem de la evaluación, se llama evaluación a pares. ¿Cuál es la idea? En el proyecto, yo quiero que todos vean las presentaciones de todos. ¿Cómo voy a cautelar que ustedes vean las presentaciones de los compañeros? Fácil. Preguntándoles qué les pareció la presentación del compañero. Entonces, les vamos a mandar un cuestionario con nota individual donde ustedes van a tener que criticar la presentación del compañero. Críticas constructivas. No me sirve si dicen muy lindo tu proyecto, muy lindo el color del LED de tu FPGA. No, eso no sirve, eso no es una buena crítica. Una buena crítica es, mira, pudiste haber manejado mejor los tiempos porque había un poquito de flicker en el en el en el display de siete segmentos de tu FPGA o mira cuando grabaste la salida BGA de tu FPGA se veía un poco raro eso me imagino que es porque se veía con un poco de dithering entonces probablemente aquí hay un problema del reloj ¿qué reloj, qué fuente reloj usaste? Entonces, ese tipo de comentario o mira la máquina de estados que usaste aquí tiene demasiado estados y hay algunos que son redundantes y hay otros estados en los que no van a llegar nunca así que yo creo que podrían mejorar eso ese tipo de crítica así bien enfocada para que ustedes vean los videos de sus compañeros con respeto y entendiendo lo que están viendo no quiero que vean el video mientras juegan con alguna cosa o el teléfono no, quiero que estén concentrados viéndolo entonces mi forma de cautelar si ustedes vieron los videos así es que ustedes critiquen correctamente los trabajos de los compañeros pero la la nota que les voy a poner no es la nota al compañero les voy a poner la nota a ustedes por criticar al compañero esa es la idea y son críticas insisto constructivas de esas que uno quiere escuchar de lo hiciste bien me encantó cómo resolviste este problema eso es una buena crítica constructiva así que de eso se trata la evaluación a pares no es una evaluación de pares yo califico a un alumno por la forma en que critica el trabajo del compañero criticándolo insisto constructivamente cuando hablo de crítica no digo que sean malas críticas pueden ser críticas positivas y la idea es llenar un formulario simple no es no es escribir un párrafo gigante sino que una línea por cada video pero una línea bien escrita bien argumentada bien fundamentada eso eso es la forma de calificar después cómo aprobar el curso bueno el cálculo en la nuda final va a pasar probablemente por examen oral no quiero un examen oral bueno nadie quiere examen oral va a haber un examen oral fecha tentativa 14 de diciembre y la calificación del examen va a ser asignada discrecionalmente por el profesor y el ayudante que esté presente en base al conocimiento demostrado por el alumno entonces y máxima el examen no tiene opción de apelación y la nota final es la nota del examen o sea eso es terrible ¿no? bueno ojalá se liberen del examen oral y hay formas de liberarse y aquí está la forma de escapar del examen oral para aprobar el curso y eximirse por arriba es la siguiente al menos las siguientes condiciones deben ser cumplidas controles sobre 4 tareas sobre 4 IE sobre 4 proyectos sobre 4 y evaluación a pares sobre 4 esto es un regalo esto es un regalo y debiera irles bien los controles van a ser fáciles si ustedes están viendo la materia regularmente debiera subirles la nota las IEs en grupo o sea y van a tener tiempo un día entero para hacer la I para hacer una I de una hora van a tener un día para hacerla una vez después compararla con el compañero y entregar una I mejor debiera irles bien en la I el proyecto ahí ustedes se van a entretener mucho haciendo el proyecto yo creo que les va a ir súper bien aquí están las tareas miren bien las tareas porque ahí es donde va a estar la dificultad de este curso hay varios comentarios en chat a ver déjenme mirar esto chats ¿es el promedio o que ninguna tenga que ser bajo? uh buena idea no no broma broma el promedio esto es promedio nota de controles sí 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 o sea la nota de controles voy a explicarlo aquí o sea si me saco en uno pero después me saco en todas mejor y tengo más que cuatro igual cuenta sí por supuesto nota de controles es el promedio de los controles entonces sí yo quiero que el promedio sea sobre cuatro ok aquí hay otra y esta está difícil participación sustancial en clase uno de los problemas de la educación remota es que ustedes están allá yo estoy acá y no los veo y no sé quiénes son entonces voy a hacerme una libretica con los nombres de todos los alumnos y a partir de la próxima clase cuando ustedes comenten algo yo voy a anotarlo en mi libretica y voy a poner ahí no sé Domingo hizo un comentario Camila hizo un comentario etcétera y súper bien y voy a anotarlos con fecha y los que no participen no se van a eximir entonces es importante aunque sea preguntar alguna tontera no hay preguntas tontas no en este curso por lo menos así que preguntar preguntar no entendí esto por favor explícalo de nuevo eso ya constituye una intervención y yo voy a anotar las intervenciones de cada uno y los que no participen se van a ir a examen oral ok concordancia entre notas de controles y notas de interrogaciones si alguien tiene un 4 en los controles y tiene un 7 en las interrogaciones o al revés es preocupante entonces eso los voy a interrogar también para saber por qué pasó eso concordancia entre entrega individual y entrega grupal lo mismo si es que alguien entregó una fórmula como entrega individual y entregó una y perfecta como entrega grupal a eso también los voy a interrogar y la interrogación oral vuelvo atrás es discrecional y define la nota del curso así que ustedes no quieren llegar a esa instancia por lo tanto cumplan con esto y me ahorran la interrogación oral chat chat está muy activo alt h ya eso que más hay un whatsapp buena ya pues me voy a unir también puedo unirme o no o es para los alumnos nomás ya pues no me dejen fuera tal vez yo puedo intervenir o sea si quieren respondernos preguntas ya feliz me uno al whatsapp sí pues más entretenido así hablamos la comunicación oficial del curso es por email y eso quiero dejarlo súper claro whatsapp tal vez para cosas cortas yo probablemente ni lo mire yo solía solía ver no sé todos los libros que me mandaban para leer en el colegio o todas las películas entretenidas que aparecían entretenidas que aparecían en el cine hoy día no soy capaz de leer todos los mensajes de whatsapp que me llegan estoy suscrito a un montón de grupos grupos de amigos y hay algunos que leo incluso incluso en la familia cuando se ponen a hablar pasan nomás no puedo verlos todos imposible no da el tiempo entonces pido disculpas es que no miro todos los whatsapp probablemente no los mire y la forma oficial de comunicación sigue siendo el correo ok y los mensajes de canvas profesor los veo si me llega notificación al correo los veo eximisión por abajo y esto reprueba el curso cualquiera por separado de las siguientes condiciones cualquiera de estas implica implica eximisión por abajo implica reprobar incluso si la nota de presentación es sobre 4 igual reprueba reprueban con un 3-9 en ese caso así que eso es súper importante entonces probablemente los que cumplan esto y no cumplan alguna de estas van a ir a examen oral por por mí lo ideal es que nadie vaya a examen oral para mí encantado si todos terminan aprendiendo un montón en el curso y todos pasan con buena nota para mí eso sería espectacular así que porfa evítenme eso eviten llegar al examen oral estas son las reglas ya están escritas probablemente va a haber cambios menores durante el semestre y cambios que lo favorezcan a ustedes entonces evítenme llegar al examen oral de acuerdo ya vuelvo aquí más reglas tenemos tiempo y estoy llegando al final de la clase a ver leanse esto en lo que queda de la clase pero lo importante lo que sí quiero mencionar con detalle es esto que está acá por favor esto véanlo con cuidado hoy 11 de agosto reglas del juego check jueves discusión y control de los videos 1.01 a 1.04 les voy a enviar un link y tienen que ver esos dos esos cuatro videos de aquí al jueves y el jueves vamos a conversar de esos videos y vamos a hacer un control después más adelante vamos a hacer que los videos sean vistos para el martes y los controles van a ser los martes en general los controles van a ser los martes control martes control martes pero esta primera vez el control primero va a ser el jueves y de ahí en adelante los controles son los martes y las tareas son los jueves va a ser un curso intenso pero yo espero que aparte de los videos y de la asistencia a clase no necesiten mucho tiempo más el jueves terminamos de ver esta parte del del todo el curso porque ya se me acabó el tiempo y no quiero quitarles tiempo así que hay preguntas voy a dejar de grabar entonces el miércoles no hay ayudantías que no hemos visto el el que no hemos visto y no están